Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Pumas vs Pachuca Femenil. ¿Cuándo y dónde juegan horarios y por dónde ver el partido correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX Femenil? Pumas Femenil tendrá una labor importante en esta jornada ante uno de los equipos que viene de menos a más. Durante varias jornadas, el equipo universitario fue el perseguidor de Chivas, líder general. Pero entraron en un bache importante y ahora arrastran cuatro juegos sin victoria. Dos de ellos fueron en casa y dos más en calidad de visita. Por el resultado que obtuvo Cruz Azul, Pumas tiene la posibilidad de salir de la zona de la Liguilla en esta jornada. Si Toluca gana su partido en el Nemesio 10 y las felinas caen ante las Tuzas, estarán fuera de los primeros ocho lugares. Por lo mismo, el único resultado que les funciona es el triunfo. Las Tuzas llegan a este compromiso tras vencer 1-0 a Necaxa fuera de casa, colocándose así en la posición ocho del campeonato con 16 puntos. Las Aureas Zules, por su parte, vienen de igualar 2-2 con Cruz Azul en condición de local, ubicándose de este modo en el puesto 6 de la tabla, con 18 unidades. Pachuca vs. Pumas, ¿cuándo y a qué hora juegan por la Liga EMX Femenil? El partido Pachuca vs. Pumas se llevará a cabo este lunes 19 de septiembre en el Estadio Hidalgo, a las 17 horas con 5, tiempo del centro de la Ciudad de México, por la duodécima fecha de la apertura 2022 de la Liga EMX Femenil. Pachuca vs. Pumas, ¿cómo y dónde ver en vivo por la Liga EMX Femenil? El partido Pachuca vs. Pumas será transmitido en vivo y en directo para México a través de las pantallas de Fanatis Fox Sports 2 y Fox Sports Premium. Amigos, esto fue todo por el video de hoy, no olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México, hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.